Dímelo mi gente, estoy aquí con el gran José Juan Barea. Oye, estamos aquí en Puerto Rico porque tú no sabes que estás en tu primera experiencia en España en la ACB. ¿Cómo ha sido ese cambio de la NBA para la ACB? Bueno, algo bien diferente, pero una experiencia bien bonita. Me lo estoy disfrutando. Así me mantengo jugando baloncesto. Siempre quería esa experiencia de jugar baloncesto en España. Y me gusta, me gusta. Algo bien diferente, pero es baloncesto en un nivel bien alto y así que me lo estoy disfrutando. Oye, estás aquí en Puerto Rico porque vas a volver a ponerte esa jersey, un Puerto Rico en el pecho. ¿Cómo ves ese equipo de cara a estas ventanas y cómo ves el futuro de la federación hasta aquí? No, como siempre, mi compromiso con la camisa de Puerto Rico es bien importante para nosotros, para los niños que están viendo por televisión, que nos siguen. Así que nada, ponernos un equipo juntos, dar lo mejor de nosotros como siempre y tratar de ganar estos dos juegos. Tú sabes que en mi página yo me enfoco más en representando a esa futura generación que viene por ahí. Sé que tú también has visto algunos nenes. ¿Cómo tú ves ese futuro de Puerto Rico de aquí a varios años con toda esa cepa de talento que viene por ahí? Bueno, primero que haga felicidades por tu página. Gracias. Me gusta mucho y ayuda mucho. Y eso va a ser muchas cosas para Puerto Rico. Es que el futuro se ve bien, después que los nenes les guste jugar baloncesto, la fiebre de baloncesto está, tú lo sabes. Y está nosotros, a los que ya estamos terminando de jugar, a seguir ayudando a la juventud para abrirle puertas en diferentes partes del mundo. Estamos aquí en Bucapla, porque estamos aquí practicando los dos equipos de Team Barea. ¿Cómo te sientes viendo ese nombre Team Barea en el pecho de estos niños y aportando a ese granito de la futura generación? No, es un proyecto bien importante para mí, para nosotros y para todos los padres que están aquí en Puerto, que se sacrifican para esto. Pero aquí estamos, los nenes se lo disfrutan. Van a viajar a Estados Unidos a representar a Puerto Rico y a Team Barea. Y a demostrar sus talentos en Estados Unidos para que los vean, que es lo importante. Tenemos un equipo que ya empezaron en 11-onder, ya van por 14-onder. Y después tenemos otro equipo que es el que está, mi hijo. Ese te iba a preguntar, que ahora es especial ese Team Barea. Porque es 9-onder, que estamos empezando desde jovencitos. Pero quería que jugara con sus amiguitos de Puerto Rico y con los nenes que juegan en Buca la fiesta aquí en Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo va, pero me lo voy a disfrutar mucho. Bueno, un millón de gracias y éxito siempre, ¿verdad? En todo lo que venga para el futuro. Gracias.